El Carnaval de Negros y Blancos Para mí personalmente se ha convertido en un proyecto de vida Son 10 años de participación, como te digo, de los cuales en las 7 carrozas que hemos hecho 4 hemos ocupado el primer puesto, 3 en el segundo Y todo gira en torno al trabajo familiar, al trabajo de amigos Y sobre todo el trabajo colectivo Así como miras los sobrinos ahora que todo el mundo ayuda y colabora en la oración de carrozas Lo mismo pasaba con mi papá, entonces mi papá en este caso era el director Allá en Linares Y nosotros éramos los que le colaboramos, los ayudantes, todo eso Son 5 varones, 3 mujeres Y todos los nietos y las nueras Que también le colaboramos Por eso estoy aquí, porque si no le digo no Por este proyecto ya nos reúne toda la familia Entonces es lo más importante que la presencia de la familia Sí, la familia, como hemos comentado esto, parece que no se va a acabar jamás Inició mi persona, le voy a Roberto, ahora tenemos Jairo Alejandro Ha tenido muy buenos resultados Y yo creo que esto sirve para adelante Muchas gracias Los vecinos, como te digo, llevan, preguntan cuánta gente hay Y ya llegan con café, llegan con jugo, con cualquier refrigerio Porque es la manera de decir, bueno, yo lo estoy apoyando Es una manera de decirle, darle la palmadita, vamos, ánimo Y esto tiene que ser así Roberto es bien pulido Él, por ejemplo, cosa que no le gusta no la hace repetir Otra vez a pintar Más que de pronto por ganar Sino que la gente de Linares es de ambiente Imaginamos que a partir de elementos simbólicos como el jaguar Como la serpiente, como el águila Que en su momento eran unas deidades, unos seres Que merecían un tratamiento especial Para nosotros el carnaval se convierte en eso Porque las figuras, las formas Nosotros las trabajamos de una manera tan religiosa Que ellos se convierten en esos protagonistas Y lógicamente esa parte que miramos formalmente Que la proponemos como el arlequín No es otra cosa simplemente de descifrar De que se dio esa mezcla de esas culturas Y en la parte que nosotros denominamos la parte posterior Existe la presencia de dos máscaras Que nos están diciendo el colorido y la alegría De la gente, esa fantasía que tiene nuestro carnaval Se darán cuenta en algo tan majestuoso Tan diferente que yo creo que va a marcar Va a marcar de verdad con este trabajo Con esta artesanía De verdad cada año sorprende más El maestro Roberto Otero y su familia Hacer una carroza demanda demasiado costo económico Lástima que las cosas en proporciones Se hubieran dado de pronto en un 50% nada más No, eso es muy duro Ya vamos tres noches trabajando muy fuerte Vamos a ver cómo nos va Hasta ahora La derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha La derecha emotion Realmente estaba complicada la situación, pensábamos que no podíamos salir, pero el grupo de trabajo se comportó muy bien, las energías fluyeron, y bueno, eso es el resultado y me siento muy contento, muy satisfecho. Feliz, feliz, cansadita pero feliz. Felices aquí, el cansancio se quita con estos aplausos, la gente nos ayuda a eso, míralo al maestro. ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! ¡Viva Pasto! ¡Suscríbete al canal!